Pero el día de hoy no se trata de mí, se trata de hablar de mamá e hija. Vamos a estar haciendo estas charlas porque continuamente me preguntan y yo digo, yo no puedo responder porque no soy Moniquita. Entonces, para eso está ella aquí, para compartirles. Les queremos compartir, ustedes saben que hace unos días, esto es un aprendizaje millonario, porque yo siempre digo que no puedes tener riqueza si no tienes riqueza interna. El valor, la riqueza interna es el valor que tenemos como ser humanos. Entonces, el valor como ser humano solamente se logra con los procesos que pasas. Moni acaba de pasar un proceso, se lastimó su rodilla. Y bueno, ella tiene ya desde los, pues, tiene mucho tiempo, obviamente, leyendo libros, leyendo libros acerca de la mentalidad, el campo de batalla es tu mente, los secretos de la mente millonaria, ha estado en entrenamientos privados con Tony Robbins, tiene un desarrollo mental a otro nivel. Pero no es lo mismo que lo escuches a que ya lo pongas en práctica. Ahora lo que le pasó con la rodilla fue algo que lo puso en práctica, ¿cierto? Porque siempre ella decía, ya sé que todo está en la mente, ya sé que todo lo debemos de controlar en la mente, pero resulta que ahora, con lo que le pasó, lo demostraron. Y pudo sanar su rodilla y no me van a creer cómo pudo sanarla. A ver, mi amor, antes, guapísimas, dice guapísimas, vamos a, a ver, échanos ahí, este, mándenos corazoncitos, yo también los amo, yo también los amo. A mí me encanta porque siempre recibo mucho amor de parte de todos ustedes. Estuvo brutal, gracias, sí, ¿verdad? Estuvo brutal ese entrenamiento. Ansiosa. ¡Ay, nos vemos en Perú! Allá nos vemos. Moniquita, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos todo, todo el chisme. A ver, ¿cómo fue ese cambio de mentalidad? O sea, ella entra, fuimos a una terapia, ella entra en la terapia con muletas, te dolía, ¿verdad? Y te dijeron que todavía, yo creo que si no hubiera sido esa terapia, estuvieras con muletas todavía, ¿verdad? ¿Tú crees? Pues hasta ahorita no, porque ya estaba caminando, pero sí todavía tendría dolor. Cuéntales, Moni, ¿cómo estuvo ese rollo? Pues entramos a la terapia, pues obviamente traía muletas, me dolía, pero la cosa era de que primeramente la que me dio la terapia, creo que ella ya tenía, ella sabía mucho de que más era, más bien era de la mente, porque había así un pequeño tema de lo que a ella le pasó para que ella me pudiera ayudar, fue que ella descubrió sola de que mentalmente también te puedes ayudar a ti mismo. Entonces ella pues ya me recostó en la camilla y yo pensé que me iba a poner máquinas y todo, igual que pues las otras personas. En las otras terapias siempre le ponen aparatología o cosas así, pero le empezó a decir que, que, este, dijo, vas a salir de aquí sin muletas. Y ahí como no somos ese de, ah, así como, ajá. Y cuéntale, mi hombre. Pues sí, entonces sí me dijo que iba a salir sin muletas, pero ya primero ella descubrió que, este, la, cuál era la base de lo que todavía ha pasado, y después de eso ella ya me empezó a decir de que me tendría que calmar, me tendría que relajar por completo, y pues yo sentía que estaba relajada, pero ella me hizo que me relajara a un nivel que nunca la había experiencia. Sí, te empezó a hacer preguntas como que, ¿qué a mí más les te gustaban y cosas así, no? No, ella lo descubrió sola. ¡Ay, yo estaba ahí, me lo perdí! Bueno, pero sí, entonces, ella me estaba diciendo que era lo que me gustaba así de la nada, pero antes de eso, ella me preguntó, me dijo que pensara en tres personas, que más me gustaran, que por ejemplo mi familia, mis amigos. Que te hicieran sonreír, ¿no? No, que ellos, que me los imaginara, o sea, mis tres personas favoritas, que me los imaginara sonriendo, y luego tengo que inhalar, y exhalar, y decir paz. Mandarle paz y amor a esas tres personas que sí le ponía en su mente. Entonces tendría que decir paz, pero no lo tendría que decir en la garganta, sino lo tendría que mandar al corazón. Entonces yo no me lo creía, lo estaba diciendo, pero luego ella me dijo, mándalo al corazón. Pero ella como que sentía, ¿no? Cuando todavía no bajaba al corazón. Entonces, cuando ya sentí que estaba en mi corazón, me sentí totalmente relajada, y después de eso me enseñó la inhalación del mar, algo así creo que era. Me tapó los oídos, y hizo que pensara que mi respiración fuera como si fueran las olas del mar. Entonces hizo que me pusiera como igual que ellas, o algo así. Y después de eso, empezó a decirme, a ti te gusta estar en la playa, pero al mismo tiempo no te gusta mucho el calor. Entonces imagínate que estás aquí en la nieve, que no sé qué, que estás en esta playa, y que tu color favorito es, no sé, el azul. O sea, cosas así me empezó a decir, o sea, mis cosas favoritas, pero yo me lo estaba imaginando como si estuviera en un lugar, y ya estaba haciendo como si mi respiración fuera en las olas del mar, y estaba súper relajada, y eso, después de eso ya me hicieron un mensaje, pero lo que me estaba diciendo ella era de que, como que reproduzco unas hormonas, ¿no? Ajá, sí, un tipo de hormonas que no me recuerdo el nombre. Lo que decía es que el cuerpo naturalmente puede sanarse con el amor. O sea, cuando tú mandas amor, tiene un proceso tan fuerte mandar y pensar, no nada más decirlo, sentirlo, mandar amor a alguien, secretas, ciertas hormonas que te provocan tanta paz, que por medio de esa paz llega una sanación increíble. ¿Y cómo sabes que sientes esa paz? Porque baja el corazón, y cuando lo sientes de verdad, te relajas tanto porque sientes tanta paz, tanto amor, que ¡fum!, se relajó. ¿Y cómo te relajaste? Uy, hasta me quedé dormida. Estuvo increíble la relajación que tuve, que no es como lo mismo de que te acuestas y estás relajado, como si tú acabas de hacer muchas cosas y ya se acabó el día. Es, o sea, una relajación, o sea, que hasta es difícil de poderlo explicar. Entonces, después de eso, ya, este, también me ayudó con que mi imaginación era lo que me iba a ayudar, era también una clave para que me iba a ayudar. Entonces, con unos ejercicios ella empezó a ayudar para que ya no me doliera. Pero me estaba diciendo de que pensara en mis perros y de que pensara como si los... Todo lo que amas, todo lo que amas. Y una de las cosas que me impactó es que decía, cuando llegamos dijo, mueve la rodilla de este lado. Ella no la podía doblar. Y dijo, muévela. Pero le dio la orden así. Dijo, ¿sabes por qué? Y dijo, Moni, no puedo. Porque cuando le pasa el accidente, le duele. Y lo primero que grabó en su subconsciente, porque recuerden que la mente, la mente es un detonador que provoca que defenderte. Es como se pone en defensa. Entonces, en cuanto se lastima la rodilla, lo primero que dijo, no puedo moverla porque me duele. Pum, lo grabó en su subconsciente. Entonces, grabó que si la movía, se dolía, le dolía. ¿Cómo lo grabas? Por las palabras. Lo grabó con las palabras. Entonces, al momento de decirle, mueve la rodilla, así nada más. ¿Qué pasa? La mente ya le estaba recordando, no la muevas porque acuérdate que duele. Y lo que provocó es darle una orden al subconsciente contraria para que la mente no dijera, acuérdate que te duele. Y le dijo, piensa en un pájaro. Piensa en unos pajaritos que le vas a dar de comer con tu pie. Y dijo, para que la dobles así. Dijo, agarra la comida, pero cerrando los ojos. Piensa que vas a llevarle y le vas a dar de comer. Ahora no le puedes dar la comida así porque se pueden ahogar los pollitos. Dijo, piensa, agarra la comida. Entonces, Moni, o sea, ya conscientemente no lo hacía. En el subconsciente, con los ojos cerrados, con la imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí juega mucho con el consciente y el subconsciente. Que siempre decimos, se reprograma por lo que dices. Como ya el consciente ya le había dicho, me duele, no lo hagas. Estábamos trabajando con el subconsciente, con cosas que ya hacíamos. Ella no podía mover la pierna simplemente con una orden. ¿Por qué? Porque esa orden no estaba grabada en el subconsciente. Que ella podía hacer cosas a pesar de que le doliera. Eso no estaba grabado en su mente. Y empezó a jugar con la mente porque recuerda que la mente no sabe si es verdad o es mentira. Y empezó a decirle, imagina que eres el pájaro y agarra la comida y le da de comer. Imagina que ahora va a venir hacia ti y tú lo vas a abrazar porque lo quieres mucho. Y empezó a trabajar con su mente. Y como esas cosas, si las puede imaginar su mente, ¿qué crees que empezó a hacer? Empezó a mover la rodilla sin darse cuenta. Dijo, ¿te das cuenta cómo yo le di la orden? Mueve la rodilla. No puedo porque ya estaba grabado. Pero nunca le dije mueve la rodilla. Empezó a hacerlo por medio de cosas imaginarias. Y cuando menos se dio cuenta, ya había movido la rodilla. Dijo, ¿ves? Ahora ya la puedes mover. ¿Cómo lo hizo? Porque empezó a contarle una historia hasta llevarla a hacerlo. La mente tiene la capacidad de hacer cosas que conscientemente nosotros le hemos prohibido por nuestras palabras, nuestras semillas. Cuando ella se levanta, ¿qué te dijo para levantarte? ¿Cómo tienes que...? ¿Cómo pajarito? ¿Cómo era? Ah, no. ¿Delfín o qué era? Ninguno. Nada más tenía que... Con las dos piernas tenías que bajarme al mismo tiempo. Y después de eso nada más me dijo, camina. Y pues yo no le creía. Pero pues ya podía caminar desde ahí. Y pues hasta me salieron lágrimas. ¡Ay, lagrimitas! Te pusiste a llorar de verdad. ¡Ah! Así como de novela de Mariela del Barrio. ¡Ay, lo logré! ¡Ay, no! Te va a crecer la nariz de Pinocha. Claro que sí. Se puso muy emocional porque no podía creer que había dejado la muleta. O sea, le dijo, camina sin la muleta. Todos me estaban diciendo que como en un mes, dos meses y ya. Sí. Entonces ella estaba muy triste porque le encanta el tenis. Tenía una actividad muy importante con una amiga. Ya todos somos... Iban a ir a... ¿A dónde vas a ir? A Universal Studios. Iban a ir a Universal Studios. Entonces estaba como triste porque el diagnóstico que todo mundo le daba es que... ¡Uy, no! Eso dentro de dos meses. ¡Uy, no! Eso tarda mucho. Tres meses. Todo mundo le decía sí. Entonces ella ya estaba como que escuchando. Pero lo increíble es que platicábamos. ¿Cómo puede ser que algo que ya sabemos no lo pones en práctica hasta que te sucede? ¿Te acuerdas que me comentaste eso? Que todo eso ya lo sabías. Pues sí. Ya lo sabía. ¿Y cómo lo dedujiste tú, mi amor? Pues de que naturalmente yo ya lo sabía. Pero pues tú siempre... Yo sentí que cuando lo experiencí o cuando tuve la experiencia fue algo como impactante. De que sí es de que la mente es lo más fuerte para que tú, aparte de la imaginación, es lo que más... Es lo que te... ¡Ach! Es lo que te controla para... En todo, en todo tu cuerpo. Entonces, aunque tú pienses que no o que tal vez batallas o algo así, siempre va a ser la mente lo que te va a ayudar en todo. Entonces ella era lo que ella me estaba diciendo. De que aunque yo estaba diciendo que no puedo, de que me duele, este... Si no iba a poder caminar, eso era todo en mi mente. Entonces también hubo una actividad que estaba haciendo, que dijo que para que yo sintiera confianza, si necesitaba la ayuda de la muleta, es que en vez de la muleta y pusiera dos pulgares así, los pusiera en frente de mí y empezara a caminar. Eso fue lo más interesante de que, pues, la mente te puede ayudar en muchas cosas. O sea, que tú te puedes imaginar cosas porque tu cerebro no sabe si es broma, si es mentira, si no es... Pero aquí lo más importante es que por medio del amor, o sea, fíjate que qué importante el haberle dicho, le dijo muchas veces, piensa en esas tres personas y mándales amor y paz, amor y paz, amor y paz. Y ella lo decía, pero como que lo decía... Y lo estoy platicando así porque yo estaba ahí, ¿eh? No es porque... Porque yo estaba viendo y escuchando. Y ella decía, amor y paz, amor y paz. Dijo, no. Dijo, lo tienes que sentir y deja que baje al corazón. Y en el momento que baje al corazón de verdad, ahí es donde vas a sentir tanto amor, tanta paz. Pero tanta paz que hasta se durmió 40 minutos. No la podíamos despertar. Y nosotros le pellizcaba las orejas, le decía, mami, ya vámonos, ya vámonos. Y no, hasta... O sea, fundida lo que le sigue. O sea, de verdad que estaba, o sea, súper, súper, súper dormida. Y estaba dormida porque le dijo, vas a experimentar una paz y una tranquilidad, ¿verdad? Por eso se iba a dormir. ¿Qué pasó, Babi? ¿Por qué estás enojado? Es que el Junior está ladrando. Y les queremos compartir que realmente aprendimos esto. Que una cosa es que lo sepas porque lo estás leyendo. Y otra cosa es cuando ya lo pones en práctica. Y para mí fue una experiencia tan hermosa que mi hija aprendiera. Que todo lo que le hemos compartido es verdad. Todo está en tu mente por medio del amor, por medio de que tú aprendas a poner paz en tu corazón. Tú puedes tener sanación, tú puedes tener tranquilidad, tú puedes tener armonía, tú puedes tener un equilibrio en tu vida. Así que pongo en la práctica con tu familia, tú mismo. Recuerden que todas las enfermedades, no hay enfermedad que no venga derivada de falta de perdón, de falta de paz, de falta de amor. Esa carencia interna que tú tienes, esa semilla que tú tienes, es una carencia. Si hay odio, rencor, envidia, celos, por traiciones, por infidelidades, por lo que sea. Esa es una carencia en tu corazón. Y va a detonar cualquier tipo de estrés. Y el estrés siempre se vienen formando enfermedades. Así que aplícalo contigo, manda paz y amor. Paz y amor, paz y amor. Pero no de dientes hacia afuera. O sea, lo tienes que sentir de corazón hasta que experimentes una paz y una tranquilidad. Que logres descansar tanto, descansar tanto, que ahí es donde tu cuerpo va a entrar en totalmente sanación. Así que se los queremos compartir en el día de hoy de mamá e hija. Tenemos otros temas por ahí que queremos compartirles como mamá e hija. Pero eso lo vamos a hacer el siguiente fin de semana. Que pasen un feliz domingo. Adiós. Chau. Diles bye, baby.